Una corte de apelaciones mantuvo el acceso a la pastilla abortiva mientras avanza una demanda en contra de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por su aprobación de la píldora Mifepristonia, pero dejó en claro que su acceso no podrá ser vía correo. Lo que podemos decir es que vamos a seguir luchando, vamos a prometer hacer esto por los estadounidenses en todo el país. La demanda inicial que busca la desaprobación del medicamento fue promovida por organizaciones que se oponen a la terminación intencional del embarazo. Nos complace ver que el Quinto Circuito permitió que parte de la Orden del Bajo Tribunal permaneciera en vigor, lo que significa que ahora los medicamentos abortivos químicos deben ser administrados por un médico en persona con una visita de seguimiento. Este nuevo fallo de la Corte de Apelaciones es un poco más débil que el que teníamos originalmente, pero sigue siendo un paso positivo para salvar del aborto a los niños no nacidos y proteger a las madres embarazadas de este peligroso medicamento abortivo, porque la FDA juega la política con su aprobación y relajando sus restricciones. La decisión tiene impacto federal y no trasciende de manera significativa en estados restrictivos como Texas, donde ya se limita el acceso al aborto, salvo casos muy específicos. Tu vida es tan valiosa como la vida de un niño antes de nacer y queremos valorar ambas vidas. Por eso estamos aumentando los recursos en las comunidades para ayudar a las mujeres a elegir la vida. Por ello, bajo el mismo argumento, hace una semana el Congreso Local de Texas aprobó 200 mil dólares de ayuda a organizaciones de embarazo, agencias de adopción y casas de maternidad, recursos públicos que se distribuirán durante los próximos dos años. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.